Música Bueno, seguimos en el programa de Liliana, este es nuestro último bloque del día de hoy, ya en los últimos días, en este caso el mes de junio, tenemos la provincialización de Formosa, esta fiesta tan espectacular que vamos a estar cubriendo también en breve este viernes y seguro vamos a compartir con ustedes en el transcurso de la semana que viene. Pero antes de cerrar el programa, quería recordarles, bueno, que pude cumplir el sueño de la casa propia y lo hice a través de la empresa Tecno House. Tenemos imágenes porque quiero que ustedes vean y compartan la experiencia que yo viví y se trata justamente de que en menos de 48 horas, llave en mano, me entregaron, como les decía, el sueño de la casa propia. Tecno House está en 25 de mayo de 698. Conversé con Liliana Vargas desde el inicio de todo el proceso, que me explicó los planes de financiación que tenían y estamos hablando de una empresa que tiene más de 20.000 casas entregadas, 30 años de experiencia y lo hace a través de diferentes tipos de planes financiados, inclusive al contado, ¿no? 25 de mayo de 698, esa es la dirección. Yo quiero que vayas, que converses con Liliana, decirle que fuiste en este caso porque viste, o al menos escuchaste la historia que te comenté, que es la mía, en el programa de Liliana y te van a atender más que bien, ¿no? Quería compartirle con ustedes esta posibilidad, porque no todos por ahí se pueden dar, en este caso el lujo, de tener un espacio y su lugar en el mundo. Así que bueno, nos estamos encontrando mañana aquí en Canal 7, como es usual. Muchas gracias. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poco de Dios, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor, rescata de tu alma esa flor, y olvidará su sexo y color, yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, es uno solo el amor. Gracias. 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 Gracias.